¡Ey! ¡Eva! ¡Uuuh! ¡Ya tuve más nada de otro! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Eva! ¡Ey! 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 Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, debajo en la cama tiene su plátano sancochado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, debajo en la cama tiene su plátano sancochado. ¡Ey! 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 ¡Ey!